Último Hombre en Pie, con Alejandro Gómez. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos. Yo soy Alejandro Gómez, hoy es 13 de septiembre del año 2024 y este es el episodio 942 de Último Hombre en Pie, un podcast de lucha libre. Hoy quería abordar un tema correspondiente a lo que sucedió y ocurrió en O'Leary Wrestling el otro día, que es que Nigel McInnes va a retar a Bryan Danielson, de momento no es un combate titular, de momento no sabemos siquiera si Bryan Danielson va a poder estar porque fue atacado por el Blackpool Combat Club y fue ahogado con una bolsa de plástico por Jon Moxley, con lo cual ahí hay muchas cosas que explicar. Pero sí que es cierto que llegó Nigel McInnes y entre toda esa movida se postuló como rival de Bryan Danielson. Para muchos de los que hemos visto esa rivalidad es algo magnífico, brutal. Es algo que muchos pedíamos cuando en muchas circunstancias Nigel McInnes en nuestra cabeza al menos no iba a regresar porque estaba lesionado para el resto de los restos. No le iban a dar el alta médica, de repente el alta médica se la dan. Se la dan en O'Leary Wrestling y se dan las circunstancias de que puede enfrentarse al mayor rival que ha tenido en su carrera, que es Bryan Danielson. Eso para un fanático de la Ring of Honor de mediados de los 2000 es increíble. Eso para el fan que ha revisionado esa rivalidad, como es mi caso, es increíble. Pero ¿y para el resto de gente? Y me paro a pensar en cómo el wrestling vehicula la nostalgia como una historia actual, como un remake de aquello grandioso y grande ritmo que recordamos como un gran momento. Y a veces esos momentos no superan el paso del tiempo. Da la casualidad de que el McGuinness contra Danielson, el de Ring of Honor Unified y todos los que tuvieron, sí lo hacen. Pero hay muchas cosas que no pasan el paso del tiempo, que no pasan ese corte. Hay muchas cosas que nos parecieron geniales, que luego si las miras con perspectiva te das cuenta de que simplemente eran cosas que a nosotros nos sucedieron en momentos felices. En nuestra preadolescencia, en nuestra infancia, cuando no teníamos ningún tipo de atadura, cuando éramos libres y felices. Eran momentos en los que todo te entraba por los ojos porque todo era nuevo para ti, porque no tenías otras referencias, porque no tenías obligaciones, porque la vida era simplemente sentarte y disfrutar. Y llegar a tu casa, irte con tus amigos a jugar a fútbol y merendar y ponerte la tele y ver todo lo que echaban. Y todo lo que echaban en muchos momentos era lucha libre. Y para nosotros, al menos mi generación, todo eran Rey Misterio, Edge, Batista, Undertaker, John Cena. Y todos esos nombres para nosotros lo hicieron todo perfecto siempre. Y todos los momentos que nosotros vivimos, todos los shocks que nos ofrecieron los giros de guión de WWE en aquella época, fueron geniales para nosotros. Y toda la etapa del 2006 al 2010 o 2012 incluso, pues era increíble. Y de repente luego te paras a pensar y a mirar un poquito más con lupa y a intentar analizar con tu mente del yo adulto y te das cuenta de que la vida no era tan maravillosa. De que era maravillosa porque era esa época en ese momento concreto y porque tú estabas en ese proceso. Pero que eso realmente quizá no fue ni tan increíble, ni tan fascinante, ni fue tan memorable. Y en eso estamos un poco en el wrestling actual. Me da la sensación de que en muchas circunstancias, todas las historias o muchas de las historias que se generan son, o porque las hemos vivido hace muchos años y queremos reeditarlas con otros nombres, con otros personajes, o simplemente beben de aquello. Y es muy difícil cada vez más en un ambiente tan atomizado y con tantas cosas y con una sociedad tan pendiente de absolutamente todo, multitarea, multipantalla, transmedia, tienes que estar tuiteando cada vez que ves un show y tienes que estar viendo un vídeo mientras ves el show y de repente tienes que comentarlo con no sé quién y te tienes que ir a mirar no sé cuánto y mientras tienes que echarle un vistazo a TikTok. Que todo ello nos aporta muy poco realmente. Y quizá lo único que nos aviva la llama es esa nostalgia. Es el recuperar momentos del pasado que creímos que nunca más volveríamos a ver y que ahora los tenemos aquí para los abuelos, los viejos o para los jóvenes que lo vivieron en su día. Y quizá no es la fórmula adecuada. Como digo, ahora es muy complicado ya ser creativo y hacer cosas nuevas. Es muy difícil porque se ha visto ya prácticamente todo. Y quizá lo único que atrapa al espectador es precisamente eso. Y me parece un poco triste, en esencia. Me parece triste porque la nostalgia es muy bonita y siempre va a existir, pero quizá no te deja pensar en las bondades del presente o en lo que pueda suceder. Y quizá todos esos luchadores nuevos, noveles, que suben y que crecen, están supeditados a lo que ocurrió antaño. Y quizá eso deja de producirles una sensación unívoca de que son propios, de que son ellos mismos, para creer que son copias baratas de todo lo que pasó antes. Y eso no implica que sean peores. Simplemente implica que la gente lo vio y la gente se queda con lo antiguo, porque lo antiguo era lo que ellos habían vivido como generación. Y pasa con Rhea Ripley, con Dominic Mysterio, cuando eran Chyna y Eddie Guerrero en su día, que la historia funciona y la historia funciona muy bien, pero estamos constantemente comparando con el pasado. Hablamos de Darby Allin y vemos a un gran luchador, pero se tiende a comparar con otros luchadores extremos, como el propio Jeff Hardy, por ejemplo. Hablamos de Nigel McGuinness en su regreso al cuadrilátero y tenemos que hablar, evidentemente, de lo que pasó hace 20 años. Y cuando Kazuchika Okada luchaba en New Japan Pro Wrestling contra Ponte Tetsuya Naito, tenías que hablar de ese combate que tuvo hace 5 años que inició la rivalidad. Bueno, pues a lo mejor no hace tanta falta. O a lo mejor sí que hace falta por el contexto, pero no hace falta por la nostalgia. Creo que nos hacemos trampas al solitario, entendiendo que la realidad ahora es mucho mejor porque cuenta cosas que ya se contaron en el pasado. Quizá lo que tendríamos que pensar es en cómo evolucionar, en cómo desarrollar ciertas historias con ciertos personajes y ciertos luchadores para que esos sean nuevos, novedosos y frescos. Y es súper difícil. Y yo entiendo la dificultad de todo ello y entiendo que lo fácil es coger e irte a ver al cine Vittelchus, que es básicamente la parte paralela de lo que sucedió en la película del 88, con los mismos personajes, con los mismos actores. Entonces, creo que el wrestling debería mirar hacia adelante. Y creo que el wrestling podría tener estos momentos para recordarle al público lo bonito y lo fácil y lo sencillo que era todo y lo mucho que disfrutaban de todo esto, pero creo que ese puede ser el gancho, pero no puede ser el leitmotiv. Puede ser el gancho con una historia, puede ser el gancho con un luchador, pero no puede serlo con todos, necesitas aportar frescura, diversidad. Y en muchas ocasiones se consigue, pero en muchas otras no. Y creo que la lucha libre tiene que tener cuidado en ese aspecto, para no atravancarse, para continuar, para seguir hacia adelante, para creer que hay espacio para la mejoría y sobre todo hay espacio para la novedad. Muy difícil, es muy complicado y cada vez los luchadores tienen una empresa más complicada, que es la de realmente no parecerte a nadie o no rendirle tributo a alguien o no salir al cuadrilátero con cosplay de no sé quién o con unos calzoncillos que llevaste hace 20 años y eso explica muchas de las cosas de la historia. Bueno, a veces no hace tanta falta, a veces simplemente necesitas tener A, B y que tu destino sea C y que llegues en línea recta. Bueno, es un debate, me parece que bastante interesante para tener ahora con el bueno de Santiago Tomasi en esta primera y única parte del programa para él. Vamos a hablar también sobre la debacle de All Elite Wrestling y los shows en vivo. No por el show en sí, no por los luchadores, no por las historias ni lo bien que están hiladas, sino porque va poca gente a ver los shows en vivo y queremos intentar explicar el por qué. Así que eso también lo hablaremos con él y haremos un poquito de previa de la premiere de SmackDown y también del aniversario del Consejo Mundial que ambos llegan esta noche. Así que vamos allá porque da para podcast. Santiago Tomasi, de los Tomasi, de toda la vida. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Muy buenas, pues la verdad es que bastante bien, con ganas de hablar hoy, un poco de lucha. Pues sí, de luchitas falsas en una semana, yo creo que ajetreada para ti, ¿no? Un poquito, empieza la NFL, tú estás metido en mil movidas ahí, cuidado, ¿eh? Sí, no, esta semana ha sido un absoluto caos, este fin de semana es otro caos, pero bueno, al final es lo que toca y es un poco lo que disfruta uno, entonces tampoco... Uno se puede quejar, pero tampoco se puede quejar mucho. Charna con gusto, esto es así. Exacto. Bueno, siempre nos vamos a poder quejar, porque la vida está para quejarse también, ¿eh? Pero si te gusta, luego al final tú tiras pa'lante y ya está vosotros, tirad pa'lante con Santiago en arroba Tomasi Santiago, ahí lo podéis encontrar. Y yo siempre me voy a ir a referir a Hot Tag, el canal de YouTube, con lo mejor y lo peor de la lucha libre, hasta que Tom, tú me digas lo contrario, yo voy a seguir pensando que Hot Tag está vivo. Debería estar, lo que quiero decir, espero poder volver algún día, pero la verdad es que reconozco que está siendo un año demasiado intenso para lo que esperaba yo, incluso. ¿Sí? ¿Pero por qué? ¿Por temas de fútbol americano? Eh, sí, fútbol americano, trabajo. Es decir, normalmente ya puedo tener años duros, pero este año está siendo muy loco todo, entonces no me da la vida, pero espero que me dé. Bueno, yo casi que prefiero eso, que no todo lo contrario, también te digo. No, es decir, el año está yendo bien por las razones, como decirlo, adecuadas. Entonces no me puedo, es decir, no es que no me pueda quejar, me refiero, es que es positivo. Este año estuviste en Irlanda, ¿no? Sí, correcto. En enero. No está mal, ¿eh? No está mal para empezar el año. Para nada, la verdad. Y este año, además, con lo de, si no pasa nada raro, que ya tengo que decir, si no pasa nada raro, lo de Londres y demás, pues la verdad es que es un año que mola bastante. Sí, vas a ir, ¿no?, a más de un partido. A los, si el plan original, si no cambia nada laboral, es ir a los tres. ¿A los tres? Uh, no está mal, ¿eh? ¿Tres partiditos de fútbol americano? No, solo he estado en uno en mi vida, en uno de NFL, obviamente, fútbol americano está más. Solo he estado en uno en mi vida y ahora voy a estar en tres, pues hombre, el salto es evidente, yo creo. ¿Lo recomiendas o no? Sí, es muy divertido y yo creo que además ver NFL en directo es una experiencia muy distinta. Yo la he visto en el campo del Tottenham, no sé cómo suena en Wembley, que es el otro estadio, que eso ya lo comprobaré este año, pero el estadio del Tottenham, además, que es un estadio ultra nuevo, ultra moderno, ultra preparado, mola un montonazo. De todos los deportes que has visto en directo, inclúyeme el wrestling, ¿dónde los ponderas? ¿Por encima o por debajo de la lucha libre? En directo, ¿eh? El día fútbol americano por encima de wrestling. También es verdad que, claro, la comparativa es injusta porque en wrestling es un show estafa, un saludo a nuestros amigos que vinieron mencionando que eran WAA y no lo eran, que era un pequeño, y un show de... un house show. Entonces, quizá el wrestling, cuando he estado en Triple W, quizás hay sí algo más, es decir, sí que mola más, pero yo diría fútbol, fútbol americano, wrestling en top 3. A mí me pasa una cosa con el wrestling en vivo, que es emocionantísimo y me encanta, pero sí que es cierto que al final, como estés en el cuarto anfiteatro, no ves absolutamente nada. Es que estás mirando las pantallas todo el rato, por lo menos ahí tienes a 22 jugadores compitiendo. Ya, eso sí. Y además, yo creo que la sensación es que cuando tú estás tan arriba en un espectáculo de wrestling, como que te pierdes parte. Que yo cuando estuve en NXT estuve súper contento de estar arriba, que consta en acta, que estábamos, Mikey y yo, aunque Mikey también lo habéis oído en el programa, en la última fila, literalmente. En la última fila de que nuestra espalda era la última del Barclays. Bueno, pero quiero decir, es distinto. Yo creo que ese es un poco el punto, que es muy diferente. ¿Qué año fue ese? Joder, cuando se hizo WrestleMania en Nueva York. Ahora no recuerdo. El combate main event es el Gargano contra Cole, el tercero. ¿2018? Creo que sí. No sé si 2018 o 2019. No lo sé, porque es que yo estuve en SummerSlam del 18, en el Barclays, en penúltima fila. Te lo digo porque a lo mejor incluso compartimos toque de espalda. Toque de espalda no, porque fue, es decir, el nuestro fue WrestleMania. Fue fin de semana de WrestleMania en Nueva York. Ah, bueno, claro. Sí, es verdad, claro. Y nosotros fuimos el sábado a esto y el domingo a cuando hizo, es que ahora mismo me voy a equivocar y la gente se me va a hacer. El G1 Supercard. Exacto. Sí, yo creo que fue por esa época. Sí, sí. Qué pedazo de show el G1 Supercard, te digo. Bueno. No, o no. Tenía un cartelerón que flipas, eso sí. Tenía un cartelerón que flipas, estuvo guay, pero el problema que tuvo y no es coña es que a muchos de los que estábamos, bueno, muchos, a mí, por ejemplo, me sacó bastante todo el tema de Big Cass y su puta estampa, la verdad. Big Cass, que si no me equivoco en ese show, va y salta a la valla sin que estuviese programado, ¿cierto? Pero sí estaba programado, claro. Es que Big Cass Enfamore, sí. No sé cómo se llamaba en aquel momento. Hicieron el esto que había propuesto Bull y tal, en mitad de la movida y era como... Encima era un muy buen combate, fue como al final del combate, nadie entendía que pasaba, ninguno lo vimos en directo y no estaban mal puestos en Madison y fue como, joder, no estoy entendiendo qué narices está pasando. ¿Es posible que Matt Taven ganase un título? El Mundial. Matt Taven ganando el título Mundial, eh. Con la gente de fans de Ring of Honor muy contenta y con el resto que vamos ahí un poco a ver buen wrestling, en plan que... Sí, yo recuerdo verlo en diferido, yo ese show y no me pareció mal show, tendría que volverlo a ver, claro, pero son de este tipo de eventos que se daban antes cuando no había All Elite Wrestling, ¿no? Y podías, esos luchadores que no estaban en WWE los podías descubrir. Ahora hay muchísima más facilidad para verlo y es diferente, es distinto, ¿no? Creo que no triunfaría ahora un All In, por ejemplo. Es que estaba además el golpe grande y el golpe importante era que era el primer show que hacía una empresa que no fuese un doble en el Madison, con todo lo que ello implica. Claro. Era como, ¡guau! Sí, exacto, exacto. Y ahora sería más difícil cuando me refiero a All In, me refiero a ese All In primigenio antes de la creación de All Elite Wrestling, el mayor show independiente ahí con Rey Misterio, con un montón de luchadores que luego sí formaron parte de All Elite. Y ahora sería muy, muy, muy complicado que eso vendiese esas entradas. Acaba de hacer gracia, Alex, que has dicho, luchadores, la mayoría formaron parte y Rey Misterio que fue un reino. Rey Misterio. Rey Misterio que estuvo en el main event, si no me equivoco, pero fue un main event rapidísimo. Sí, porque fue la movida de... ¿El combate fue el de Kodi el que se pasó de tiempo? Que hubo una movida gorda con eso de que se han pasado de tiempo y esto es una vergüenza, tal cual. Kodi ganó el título de la NWA, si no me equivoco, lo retuvo o algo así. Contra Nicaldis, el combate es contra Nicaldis. Exacto. Entonces, pues bueno, ahí está también. Son cositas que merece la pena recordar. Yo se lo digo a toda esa gente, si estáis suscritos tenéis la review de ese All In y no sé si del G1 Supercar, no sé si la llegué a hacer algún día, si no sería un buen momento para hacerla. Así que, pa'lante con todo ello. Señor, he hablado en la entradilla sobre algo que yo creo que es un buen debate para lanzarlo aquí, que es si el mundo del wrestling vive del pasado constantemente. Me pasó ayer con Nigel McGuinness una cosa muy positiva, que es que había visto parte de esa rivalidad con Bryan Danielson y para mí fue un boom tremendo y de repente me voy a mirar comentarios que me van dejando en el podcast y la gente no estaba para nada de acuerdo, pero no estaba para nada de acuerdo porque no tenían ni la más remota idea primero de quién era Nigel McGuinness y luego de por qué se basaban en una rivalidad de hacía casi 20 años y no la han explicado en televisión. Entonces, ¿tú crees que la nostalgia a veces nos nubla un poco y pensamos hostia, qué guay Nigel McGuinness pero luego lo cierto es que a lo mejor hay mucha gente a la que no le apetece verlo porque no tienen ni idea de quién es. Vale, aquí es algo que hemos hablado muchas veces y que para mí es un problema que cometo el Elite y cometo W a veces que es un problema que para mí es estúpido porque es de primero de tele. Lo que tengas que hacer es decir, lo que quieras hacer tiene que salir en televisión, punto. Es decir, este combate lo tienes que vender en TV y tiene que el público casual entenderlo. Ahora bien, para mí no es esa clase de combate de ay no, que pereza tal. El problema es que tienes que explicar el por qué es tan importante para Nigel McGuinness por qué habla de andan y eso le afecta a este combate y por qué se enfrentan. Pero creo que es un combate que se puede vender fácil teniendo los derechos de ring for all que los tiene o el Elite. Creo que ese es un poco el punto. ¿La nostalgia dirige el wrestling? Bueno, ¿qué parte no dirige la nostalgia? Quiero decir, ahora mismo la principal película que va a salir esta semana, no sé si es esta semana o la que viene, pero bueno, es Beatles. La vi ayer, por cierto. Me ha salido, justo. Es una peli que es básicamente una segunda parte o una continuación, pero nostalgia, pura y dura. De un director además que sin nostalgia seguramente estaría jodido ahora mismo. Es que la verdad es que Tim Burton de las últimas pelis no ha sido bien. Pero el tema es ese, el tema sí es nostalgia, pero es que es lógico y es que sobre todo, igual que mucha gente es que las películas de los 80 son remix de los 60. Ya, y las de 2010 van a ser remix de los 80 porque es lo que queremos ver nosotros, es con lo que éramos jóvenes, nos emocionaba, yo qué sé, que Rocky no, porque Rocky nos pega un poco mayor, pero Clerks, pues hagan una nueva de Clerks. Es que funciona así el mundo porque básicamente el consumidor que ahora tiene dinero somos nosotros. Sí, a mí me pasa en muchas ocasiones cuando escucho la radio sin ir más lejos, prácticamente todos los beats o todos los, es que me parece increíble porque casi todos los estribillos de las canciones de reggaetón o las canciones medio famosas de ahora son basadas en canciones antiguas. Y me parece sorprendente como ya, claro, la nueva generación se piensa que eso es lo nuevo y llegará una generación posterior a ellos que crean que les está haciendo remix la nueva canción que imite a esa y realmente es otra de los años 80, por ejemplo, ¿no? Y pasa también con la nueva generación, por ejemplo, el cómo hacer el gesto del teléfono nosotros lo hacemos con el dedo pulgar levantado y con el dedo meñique hacia abajo. Ellos lo hacen con la palma de la mano, o sea, imagínate. Yo eso siempre pensé que es una gilipollez hasta que me di cuenta de que es verdad. Quiero decir, yo no me imagino hacer el gesto de la palma de la mano porque no, no tiene sentido, ya está, pero claro. Pero claro, tiene sentido. El que no tiene sentido es el nuestro a día de hoy. Ellos no han conocido lo que era un teléfono así. No, 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 no. Bueno, hay gente que no conoce lo que es un teléfono móvil con tapa, que es lo más clásico del mundo y es como, no, eso no existe. Ya ni te digo el que tenías que darle la vuelta a los números. Bueno, ya, bueno, eso... Bueno, pero yo de eso tuve en casa, me refiero. Algo que a mí me raya mucho, la gente ya no tiene teléfono fijo en casa. No, no, yo no tengo. Yo sí, y para mí es como súper lógico el fijo. ¿Pero para qué? Estar en casa, claro, pero es como, no, porque yo tengo el móvil y es como, ya, bueno, sí. Ente usa móvil para todo, pero para mí es como, no, yo necesito el fijo en casa para tal y para cual. Sí, pues fíjate que esas dosis de nostalgia y te hablo un poco de esa chorrada, ¿no? Para decirte que, ostras, que estamos imbuidos en esta nostalgia, ¿no? Porque dices, ¿cómo puede ser que hagan el gesto del teléfono de forma plana y no lo hagan con el pulgar hacia arriba, tal, no sé qué? Porque era mejor lo mío, ¿no? Y entonces, esto es lo de siempre, ¿no? Y creo que al wrestling, a muchas cosas, pero también al wrestling le pasa un poco esto, que da la sensación de que vivimos como en momentos un poco cíclicos y que todo lo de atrás es bueno y todo lo de ahora es o reciclado o es malo porque no encaja dentro de los estándares del pasado, proponía justo la semana pasada en serie para mecenas el peor año del wrestling 2010 y mucha gente decía que para ellos habían sido el mejor año para ellos que habían vivido nunca de wrestling, pero una cosa es vivirlo, sentir que tú como joven todo es nuevo y todo es perfecto y que aparecen luchadores súper interesantes y que lo de Nexus súper bien, pero luego te paras a analizar y realmente la nostalgia nos invade completamente, la sensación un poco de objetividad o de imparcialidad, 2010 es un año muy malo para el wrestling por ejemplo. Has dicho la frase los Nexus bien, quiero decirte ya con eso te digo todo. No, no, por eso te lo digo, pero que y me da la sensación un poco que con Nike y el Máquines estamos haciendo un poco lo mismo, me encanta, a mí me parece que es brutal y rememorar todo ello es una dosis de nostalgia increíble, pero no sé si tú crees que esto afecta también a lo que se cuenta a día de hoy, si estamos tan centrados en la nostalgia que dejamos de lado el presente. Bueno, a ver, Ole League no peca de eso, quiero decir, acaba de tener campeona Swerve, tiene como ex campeona Hangman Page también que son talento joven, que son talento que bueno, tiene mucho todavía que demostrar pero que ya ha demostrado mucho, que todo el mundo entienda esto como algo positivo no como algo negativo, pero mi punto y mi debate sobre esto de la nostalgia es que me parece que es lo más razonable del mundo, quiero decir, usar figuras del pasado no es un problema, basar todo tu producto en figuras del pasado es un problema, tener a McGinnis de retador que no es de transición pero sí en el sentido de que es muy poco probable que hagan el título pero sí que tiene un instante detrás en principio ni va a retar por el título, o sea, fíjate. Sí, va a tener el combate me refiero. Me parece que es una muy buena idea. Ahora bien, si esto fuese es que va a ser campeón porque McGinnis porque tal, sería un desastre. Pero yo creo que esto sí es, es decir, tú le tienes que dar algo al nuevo espectador que no conoce a McGinnis para que le flipe, que es un personaje nuevo, que es un tal, que es un cual y a mí que soy una persona más mayor, a lo mejor me tienes que dar un caramelito de otra cosa que yo conozco y me guste. A mí eso no me parece mal, a mí lo que me parece mal es lo que hemos visto años de WBD, no, está Goldberg. Vale, ¿contra quién? ¿contra Lesnar? Vale, es un combate que quería ver en 2004. En 2004 ni siquiera, en 2003. Estamos ahora mismo 20 años después, las cosas han cambiado mucho, hay otros luchadores, no les estás dando las oportunidades necesarias, pero claro, dicho esto, el que hagas eso con luchadores tipo McGinnis que lleva décadas sin pelear, sí, ya puedo decir décadas, menos una seguro, influye mucho más a que el espectador esté mucho más interesado y mucho más emocionado en combate. A mí me parece que es una buena idea, personalmente. A mí en líneas generales me parece buena idea, creo que no tenemos que perder de vista tampoco el presente, no podemos centrarnos tanto en lo bonito que fue el pasado y qué maravilloso y demás, los recuerdos son imborrables y son fantásticos. Hay que hacer revisión a veces, sobre todo de qué bonito es el pasado, porque muchas veces que esto pasa siempre y es lo que hablamos siempre de la storyline de The Bloodline, cuando hablemos de la storyline de The Bloodline dentro de 15 años, la gente recordará el, ¡Buah, qué bien me lo he pasado! Ahora bien, la persona que quiera ver todos los Raus o todos los SmackDowns va a decir un punto y va a decir ¡Puta mierda que no pasa nada! Ese es el punto principal. Está muy bien que el producto, además el wrestling como funciona con una telenovela a veces lo hace así, está muy bien que el producto actual funcione y funcione en el sentido de la gente lo ve y está atrapada, pero para mí también es importante que haya un punto de oigan, ¿esto se va a sostener en el tiempo? ¿O esto va a ser simplemente un ¡Ah, qué bueno era esto! No, en verdad no, pero nos hemos dejado engañar por el presentismo. Que eso también pasa, cuidado, es decir, el presentismo afecta muchas veces y a la gente le encanta ver cosas como ¡Buah, esto no lo he visto nunca en la hostia! Es como ¡No lo has visto nunca porque era malo! No porque fuese una idea brillante. Sí. No, me parece que es un debate interesantísimo, ¿no? Y que me parece que va a continuar a lo largo de los años, ¿no? Porque cada vez más y pasa afuera, ¿no? Estamos con los remakes, los reboots de absolutamente todo, ¿no? Yo lo único que espero cada vez que escucho la palabra Call of Duty es que salga el Modern Warfare 2. O sea, me da igual todo lo demás, ¿no? O sea, para que te hagas una idea de cómo va mi cabeza y de cómo funciona la película. Cambia, dime, dime. Es como lo del Modern Warfare que han sacado ahora los remasters del Modern Warfare antiguo y tal, también porque es una de las mejores historias y la verdad es que merecía un recontado. Pero es como, vale, en internet se hizo muy famoso, yo no sé todavía muy bien por qué, mira que lo he jugado ocho millones de veces, pero se hizo muy famoso Ghost, ¿vale? Como que a la gente le megafirpó Ghost y de repente es como que la historia ha cambiado porque es que Ghost tiene que no morir en el 2, para aquellos que no han jugado al 2, un juego hace 12 años, la penúltima misión y es como, pero el malo es malo precisamente por matar. Quiero decir, el motivo por el que odiamos al malo es ese. Claro. Ahora lo quitas porque, no, bueno, pero da lo mismo. No, joder, yo quiero, es decir, yo odiaba al malo por eso, bueno, por eso y por todo lo que hace, pero me refiero, joder, no sé, le estás quitando parte de la esencia, es como, ya, pero es que la gente quiere verle más. Vale. Hay cosas que no tendrían que cambiar, ¿eh? Lo bueno, yo creo que lo bueno atrás, bueno, bueno está y ya está. El Modern Warfare 3, por ejemplo, es verdad que modo historia a veces se fuma un par de trócolos, yo no quiero que lo cambien, incluso el final, que es un final bastante porro, es un final muy espectacular. Pues ahí, ahí, ahí queda, ahí queda cada uno que saque ya sus propias conclusiones con respecto a la nostalgia y la actualidad. Te quería... Y lo importante, que esto pasa siempre, que es total, cualquier tiempo pasado estadísticamente no suele ser mejor. Vale. La gente siempre es como, no, porque este tiempo era los días, como, mmm, seguramente si lo revisáramos bien y estuviéramos en día a día no estaríamos tan contentos con este tiempo fuera de la hostia. Sí, porque además como la actualidad de la vorágine te come, en muchas ocasiones no piensas con claridad, simplemente piensas con el fervor de la actualidad. entonces eso puede pasar factura a lo largo del tiempo. También porque la perspectiva de las personas cambia y porque la vida cambia y es distinto. Pero bueno, dicho esto, te quería preguntar también sobre un tema bastante candente y es que All Elite Wrestling sigue proponiéndonos shows en grandes recintos, estadios con muchísima capacidad y sigue llenándolos bastante poco para los semanales. Tenemos el caso por ejemplo del Rupanera que lo tuvimos en Lexington, Kentucky. El miércoles 23.500 personas de capacidad y distribuyeron unos 2.500 tickets. Claro, las imágenes son desoladoras porque es toda la parte de la Hard Camp y todos los laterales prácticamente vacíos. Yo no acabo de entender esta estrategia, la verdad. O sea, estoy intentando pensar en por qué Tony Khan sigue haciendo una estrategia de este calibre para sus semanales pero visto que no funciona me parece que tendría que tomar otro tipo de decisiones. Vete a estadios con menos capacidad aunque queden algo peor en cámara y rellénalo que se sienta un show con alma lleno porque si no es que los luchadores creo que también pueden verse afectados y mira que los shows la verdad es que funcionan bastante bien pero no sé cómo lo ves tú. A mí lo de que haya shows a media entrada tal nunca me gusta nunca me gusta porque me parece que es una putada para los luchadores sobre todo porque al final el wrestler se basa mucho en la reacción del público entonces si está Sam medio gas 20% de gas 30% en cuanto a entrada es difícil dicho esto yo entiendo que es una cuestión de ego es decir de mira yo soy Tony Khan yo puedo llenar arena si voy a llenar esta arena y es como vale si la puedo llenar pero a mí no me parece que sea una idea adecuada yo es que yo no sé si es un tema de ego o es un tema de poca percepción de lo que tienes me voy a explicar All Elite Wrestling para mí es una empresa que hace muchísimas cosas bien me parece que sus historias funcionan y funcionan muy bien tienen muchísimo talento tienen un wrestling fascinante y eso no significa que vayas a tener siempre sold out en todos lados porque influyen muchísimos otros factores como el factor de la publicidad el factor de de cómo te presentas a un público algo más casual pero sobre todo creo que los factores determinantes son y lo he repetido mil veces pero es que Tony Khan ha quemado muchos territorios la gente ya no le apetece ir a All Elite porque ya ha ido tres o cuatro veces este mismo año y luego otras de las cuestiones que yo creo que hay que poner aquí en marcha es a qué precio están las entradas y qué te incluyen porque a veces vas a ver Dynamite y vas a ver Dynamite vas a ver la grabación de Collision a lo mejor y un Rampage y además a lo mejor te ponen también un par de grabaciones de Ring of Honor a lo que me refiero es que claro tú un miércoles cuánto tiempo tienes para ver show y creo que eso también puede ser un problema de cómo se presenta esa entrada al público para que la compre bueno pero al final quiero decir para mí el que haya más nunca es algo negativo porque tú puedes entrar a mitad ¿sabes lo que te quiero decir? sí, sí, claro el tema con eso es que obviamente el hacer todos los shows así te da un beneficio económico claro que es que tienes que crear una arena no cinco pero también da esa sensación de quemazón y sobre todo ahí cuando son shows grabados que esto pasa mucho también en Nexty y en otros productos que han sido pregrabados varios programas TNA es el epitema de esto se acaba formando una especie de corriente dentro del público por el show previo que no acaba de trasladar bien al show siguiente porque es como joder ¿por qué está la gente abucheando a yo que sé quién? es como no porque ha pasado algo que hace que la gente abuche que tú en casa no lo sabes etcétera no le he dicho no ha pasado todavía pero es algo que puede ocurrir no sé yo creo que es una situación compleja y creo que es una situación donde obviamente el carácter de Tony Cali nos pone difícil que vaya a hacer un cambio pero no le saldría pero no le saldría más a cuenta alquilar recintos de 2.000 3.000 personas no te digo que alquiles gimnasios por favor no estamos hablando de WCW en el 93 que dijo bueno chavales que se ha roto una tubería una cañería y no puedo hacer show ¿vale? no te estoy hablando de eso te estoy hablando de que intentes encontrar sitios en los que no hayas estado demasiado en los que sepas que el público puede responder en los que tengas más o menos presencia televisiva o que puedas conocer las audiencias de esa zona al menos en el que inviertas en publicidad local especialmente y lleves a la gente allí 2.000 3.000 personas on fire fíjate sin ir más lejos yo tuve la suerte de ir el año pasado al Copperbox Arena a ver el aniversario de RefPro no éramos mucha gente pero estaba petado tío y la sensación es brutal es que la sensación es brutal es decir si llenar vas a llenar si vas a un evento más pequeño pero también es la sensación en las que peleamos contra Uwe y Uwe va a arenas muy grandes lo cual es mentira porque Uwe también buquea bastantes arenas pequeñas lo que pasa es que trampea al tener solo Robles y SmackDown y sus hacen eventos grandes es complicado es complicado honestamente yo personalmente sí que iría arenas más pequeñas pero también es que yo quiero decir no tengo ese enfrentamiento directo entre dos multimillonarios que se están mirando una empresa multillonaria y otra empresa multillonaria a ver quién la tiene más grande entonces lo tengo más fácil que ellos no, sí, claro evidentemente pero ya te digo no sé si alguien puede hacer entrar en razón a Tony Khan porque es que me parece una decisión tan fácilmente visible en cuanto a lo erróneo es como los Housewives WWE en la época donde perdían pasta concepto de no podemos ir a ocho eventos a la vez porque nuestros luchadores están reventados no, no pero es que somos la empresa que más se usa y tenemos que ir no sé dónde y era como sí, sí que no hace falta no hace falta vea donde quieras pero el problema va a mantenerse amigo quiero ver sobre todo si en la renovación de contratos televisivos que parece que está cerca ya no solo el Elite Wrestling entra un poco en razón sino que además la estructura a lo mejor de los semanales le puede ayudar ¿a qué me refiero? a que a lo mejor Collision sea siempre en vivo a que Rampage pueda reestructurarse y pueda ser un show a lo mejor que vaya al streaming a Max en fin hacer otro tipo digamos de estructura semanal para que te funcione un poco mejor porque si no ya te digo no veo que vaya a tener gran futuro y tampoco es una buena imagen la que te da por muy buenos shows que tengas si alguien rasca un poco verá que no ha ido mucha gente y entonces yo creo que eso tampoco es muy buena publicidad y creo que justo es lo que necesita Ole Elite Wrestling tener buena publicidad porque buenos shows y buenos luchadores tiene ya pero creo que es un poco la trampa de la publi en el sentido de con quien se enfrenta Ole Elite de como funciona el mundo del wrestling es que la buena publicidad va a venir siempre de los mismos lados hagas lo que hagas y la mala publicidad va a venir de los mismos lados prácticamente hagas lo que hagas también entonces es como no sé exactamente si quiero decir la gente que está usando no tú porque esto no es de ti pero la gente que está usando esto para atacar a la elite en plan son unos cabrones porque tal porque tal porque cual si vas a ganar de 2500 sirve para lo mismo es decir es la misma respuesta no tienen público para llenar tienen que meterse aquí es una demostración de falta de poder etcétera etcétera es que es complicado pero es complicado porque ambas empresas han querido jugar un juego al cual no deberían haber jugado ahora tienen que afrontar las consecuencias igual que si queda cualquier agente libre por mucho que la empresa no quiera ficharlo prácticamente está obligada sí claro porque es la demostración lo que tú decías demostración de poder y tienes que tirar con ello con todo perdón pero es que yo la tengo más grande vale pero el que tú la tengas más grande no afecta a tu producto afecta a tu ego dicho esto y esto es importante recordarlo siempre prácticamente el 100% de las decisiones empresariales que se toman se habla de números se habla de de cosas en plan de no es que yo lo hago porque es lo mejor para mi empresa es lo mejor para mi compañía son decisiones que se toman a un nivel personal y se toman a un nivel de ego yo soy mejor o yo puedo vender esto por más precio que tú o yo voy a vender por menos para ganarte es decir la gente siempre se toma las empresas como si fuesen una especie de como decirlo contuernio de gente súper inteligente que trabaja junta para hacer las cosas bien y no es verdad y básicamente es al revés es un conjunto de gente que se odia entre ellos que lo único que quieren es un beneficio personal y que el beneficio común de la empresa como tal no existe entonces pues hay que tomárselo como tal y que tú esperarías que de multinacionales se tomasen decisiones a largo plazo meditadas y demás todo esto va al día a la hora y posiblemente al minuto entonces esto es lo que va a tocar amigo te apañas o no dicho lo cual esta noche también yendo un poquito más al wrestling muy brevemente tenemos premiere de Smackdown tú y yo lo comentábamos fuera de micro lo de llamar premiere a un show que se emite 52 semanas al año es surrealista eso por empezar pero sí que se estrena se estrena en USA Network Smackdown no sé qué esperas a nivel de sorpresas cinco años atrás recordemos cuando debutó Smackdown en Fox pues Brock Lesnar ganó en 15 segundos a Kofi Kingston por el título de WWE ahora no sé si tú esperas a Roman Reigns si esperas a Jimmy Uso si esperas a The Rock o si esperas a la Virgen María yo espero que me da pereza si te estoy sincero es decir yo espero es una chorrada lo de la premier lo siento mucho es una chorrada es un intento de una época del año donde no haces nada darle como un empaque especial que es septiembre porque es la realidad porque no han hecho absolutamente nada porque su bóxido les da lo mismo y ahora de repente importa pues la realidad es que no no importa vale pues vas a meterme aquí un cameo especial yo que sé Rogue yo que sé Roman yo que sé Uso la gente va a fliparlo la gente va a decir esto es la hostia no va a servir para nada porque no va a construir nada y sigan sigan bueno ya veremos si construye algo yo la sensación es que tampoco vamos a tener una locura inmensa pero sí que me me deja con la mosca detrás de la oreja que el Cody Rhodes contra Solo Psicoa sea el opener porque al final al final daba la sensación de que era el combate Steel Cage por el título indiscutible y demás no sé pero tú me has dicho construir ¿qué? no no que no lo sé supongo que una historia de The Bloodline de cara a WrestleMania porque no otra cosa o supongo que de cara a Survivor Series ya empezar a discernir quién está en el bando de quién pero es que entonces no es quiero decir te sale te quiero decir no es nada es como vale subir vos series ya está sí sí se suba vos series y es Roman Reigns que claro Roman Reigns te vende y te vende mucho sí pero quiero decir aquí el punto que estás teniendo es si hablamos de vender como tal chachi pero para los combates como tal es como bueno pues ok no sé es como que yo entiendo la gente que está súper ilusionada a mí es que me da bastante lo mismo por eso mismo porque es un ok vale es lo de siempre tenemos otro Andrade contra Carmelo Geis es el quinto entonces a ver a ver quién sale victorioso porque quién salga son cuatro más de los que deberíamos haber tenido no hombre se han sido buenos combates esto sí son buenos combates pero volvemos a lo mismo mejor de cinco bueno ojo porque aquí si yo veo algo que es que quien gane se va a enfrentar a iba a decir a la One Paul a LA Knight por el título de los Estados Unidos la costumbre ya pero y esto ya que tengo es una de esto de polla vieja absoluta yo aviso que esto es de polla vieja absoluto para mí el título de Estados Unidos es quien se merece esa serie de cinco no el ser candidato número uno porque sí que es cierto y esto sobre todo viendo a Brian Sein me he dado cuenta el título de Estados Unidos tiene muchos combates es decir muchas rivalidades son con ese best of five ya pero yo lo asocio más al título intercontinental fíjate ya pero es verdad que ha habido quiero decir yo también lo asociaba pero haciendo las cuentas y tal es cierto que es más con el Estados Unidos primero porque es más una estipulación de de TNA perdón de WCW que de W vale y luego porque resulta que claro cuando se creó el título fue con eso el Cesaro contra Simus fue de eso es decir se han hecho muchas sí es interesante eso es interesante eso porque a veces no lo pensamos y la realidad nos cuenta otra cosa a ver qué pasa a ver qué pasa hay alguna cosita interesante de SmackDown a mí lo primordial es ver qué pasa con Roman Reigns que creo que y todos asumimos que estará aquí indudablemente y si tenemos alguna otra sorpresilla solo si coga campeón indiscutible no por favor Arce Troya Arce Troya como solo si coga se lleva el título escúchame por lo menos te darían de comer los comentarios eso seguro eso seguro eso seguro en fin señor oye un abrazo tío disfruta mucho del fin de semana te veo por mis tierras así que nada un abrazo chao un placer esta noche que pintan que pintan muy bien a lo mejor a lo mejor se pone las botas de trabajo ya veremos contra místico luego por ahí un cuadrangular de máscaras hechicero esfinge euforia y valiente a mí hechicero me maravilla me encanta y luego también tenemos por ahí relevos increíbles de corte internacional volador júnior atlantis júnior y vamos y tenemos por ahí al último guerrero contra Orange Cassidy Satoshi Kojima y Rocky Romero no está nada mal un Willow Nightingale también contra Ceuxis por ese título femenil del consejo que tiene en sus manos ahora mismo Nightingale un máscara dorada contra Titán a mí Titán es un luchador también que me encanta y luego la baja cartelera también bastante talento Magnus Rugido Templario en fin hay cositas hay cositas bastante bastante interesantes para el consejo mundial 91 aniversario de una empresa increíble una empresa mítica una empresa fundacional en el mundo de la lucha libre vámonos a contestar a vuestras preguntas pero antes amigos os tengo que poner en situación si no habéis escuchado esta última parte en estos días quiero recalcaros que mañana vamos a tener el primero de tres episodios de una trilogía que se va a llamar Descubriendo lucha libre en España vamos a analizar la lucha libre en España vamos a ver y a contar toda la historia de la lucha libre en España desde el año 1900 hasta la actualidad y va a ser en tres tomos este primer tomo desde 1905 1907 hasta 1936 hasta el inicio de la guerra civil española hay mucho que contar porque mucha gente cree que la lucha libre en España ha sido durante toda la vida inexistente la realidad es que estáis verdaderamente equivocados hablaremos de luchadores hablaremos de arenas hablaremos de campeonatos hablaremos de situaciones hablaremos de prensa hablaremos de gente hablaremos de muchas cosas entonces atentos porque allá allá vamos con todo ¿vale? eso será para mecenas a partir de un euro con 49 al mes en iVox y también ya sabéis que tenéis por YouTube en Spotify en Apple todo eso disponible además también recuerden que podéis podéis escuchar toda la hemeroteca podéis leer artículos antes para mecenas podéis entrar a un Discord que tiene porras de los pay per views y además también todos mis ratings todos mis ratings los pongo para mecenas allí con lo cual hay disponible para todos un montón de cositas por menos de lo que cuesta un café y ahora sí me voy a ir a contestar vuestras preguntas Guillermo dice imagínate ver Dynamite y que suene I am the learning tree se te viene el bajón Alejandro Gran Podcast como siempre José Antonio dice me encanta esta mujer ojalá pueda venir más dice Alba dice de Alba pues yo encantado Azrael Evans dice yo no conocía su historia en parte porque dejó de consumir mucho tiempo el wrestling cuánto le agradezco a Rijo por hacerme sentir interés por All Elite Wrestling pues mira es interesante contra más visión periférica de lo que es el wrestling tengamos yo creo que muchísimo mejor la verdad yo creo que muchísimo mejor Alex te quería dar la enhorabuena por la chance de estar en WrestleMania 41 lo vas a disfrutar muchísimas gracias de verdad la verdad es que estoy verdaderamente contento Luis soy uno de los pocos que no conocía Nigel McInnes no sabía que tenía tanta historia con Bryan Danielson se pueden ver en algún sitio sus combates casi todos están disponibles en YouTube o sea que os lo recomiendo encarecidamente Matías Darby se merece su oportunidad Mox vs. Danielson ya lo hemos visto la gente quiere a Darby yo creo que podrá llegar Mox primero y ya llegará Darby que tiene tiempo EG ojalá Tony por fila de push a Takeshita ojalá ojalá Mauriño Enterprises no entiendo por qué no hace los shows en arenas más pequeñas donde haya más ambiente bueno un poco lo que hemos comentado un poco lo que hemos comentado sí Gigi Cere dice esa cartelera de Dynamite Grand Slam aunque un cartelazo también confirma ahora sí lo que dijo no estoy de acuerdo dice que McInnes Danielson está sacado de la manga entiendo por qué lo dices pero no estoy de acuerdo y dice es como si en el próximo Dynamite saliese Takeshi Morishima del retiro o Kenta apareciera joder pues sería increíble sería increíble Black Bull dice todo muy bonito de Nigel M pero quién vio la rivalidad de verdad antes de ese anuncio hombre pues entiendo que mucha gente porque es bastante conocida que no ¿lo has visto? me parece perfecto es un poco lo que comentábamos antes que yo entiendo el por qué hay público que no comprende esta decisión y por eso hablo un poco de la nostalgia en el podcast de hoy y hay gente que piensa que verdaderamente Nigel McInnes contra Brian Danielson es una lucha random entonces yo creo que es cuestión de que Ole Lee Tresing explique realmente quién es Danielson y Josu Manes dice Jordín contra Wendy es esta noche en Victory Road no en Bath for Glory bueno eso es lo que pone en el comentario pero efectivamente Victory Road correcto que también tenemos show por ahí Daniel Grajal les dice ¿cómo crees que la inteligencia artificial pueda incluirse en la lucha libre? ¿crees que puede hacerse de manera orgánica? y Tomás dice por data Tomás y suelta el vino borracho dice Anónimo que es evidentemente un comentario a favor de Santiago Tomás sí y nada yo creo que la inteligencia artificial a lo mejor ya está en proceso y no lo sabemos Tony Khan habló un día sobre la inteligencia artificial y si realmente podía encajar dentro del wrestling y creo que sí te podría hacer unos guiones que flipas para historias no me parecería nada descabellado Rodrigo dice enorme Alex soy de México estoy planeando ir a Las Vegas ojalá toparte por allá pues ojalá nos veamos tío sería increíble ojalá veraos a todos vosotros en WrestleMania 41 así que nada señores yo por mi parte me despido ya saben que como siempre me pueden seguir en x Instagram y TikTok en arroba SR Alex Gómez en Twitch en S-I-R Alex Gómez que podéis también comprar merchandising de Fanatics a muy buen precio que tenemos descuento porque somos partners en la caja de la descripción y que no tengo un Rolex no tengo un jet no tengo una limusina como Ric Flair así que pasen un muy buen día ahora que habéis llegado aquí sois el último hombre en pie y ¡Woo! 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 ¡Woo!